Báilame, y ya con esa bota, bésame, y ya con ese cuerpo arrojo Muy bien amigos de Ketal Magazine, aquí me encuentro con la agrupación de Centro Simpacita San Miguel Muy bien chicos, todos estamos empilados porque hoy han tenido un ensayo recargado de energía Y aquí me encuentro con los guías, ahí están las señoritas, por acá los chicos Y las machas, las mamacitas, los papacitos y mamacitas, ahí están muy bien ¿Cuál es tu nombre? Por favor, preséntate para todos nuestros clientes de Ketal Magazine Mi nombre es Raquel, soy la segunda guía de las machas, somos el bloque Machas a Chiquillas Ya este año cumplimos 4 años como bloque, somos como 12 a 13 machas que ya conformamos el grupo aquí Y darle la invitación a todas las chicas que desean bailar como machas Porque usar botas y sombrero no es difícil, es ponerle ganas Y es muy llamativo porque es algo diferente Y le ponen bastante fuerza, ¿no es así? Claro, bailamos con fuerza, pero un poquito más delicadas como mujeres Y me encuentro con... Alexandra, muy buenas noches, mi nombre es Alexandra y a ver conmigo Alexandra, tranquila, no te pongas nerviosa Cuéntame, ¿cuál es la experiencia que has vivido aquí en esta linda fraternidad? Y cuéntanos su experiencia para todo el público que ve el programa Bueno, mi experiencia aquí en la agrupación, más que agrupación, es una fraternidad, una familia En la cual nosotros compartimos muchas experiencias muy bonitas La verdad que no solamente conseguimos acá muy buenos amigos Sino que también el talento que cada uno de nosotros demostramos en la pista, ¿no? Por supuesto, de hecho que sí, me voy por este lado rápidamente Y me encuentro con mi amiga... Judith Judith, ¿no es el mes 50? Nos hemos visto bailar y mover esas pollenas Sí, muchas gracias Bueno, sí, acá muy emocionada con este es casi nuestro último ensayo Preparándonos para la festividad en agosto Por la recuperación de Tacna, el suelo patrio Y como has visto nos preparamos demasiado para esta fecha Y quiero invitar igual a toda la población, a todas las chicas que quieran formar parte de nuestro bloque El bloque de Cholitas, el más potente, el más fuerte de Tacna ¡Ay, está muy bien! Claro, sí, acá van a aprender a bailar Acá toditos somos muy cordiales Las recibimos con los brazos abiertos y los esperamos en nuestros ensayos ¡Ay, está muy bien! Vamos avanzando por este lado Y vamos a conocer pues a estas guapas señoritas muy lindas Para decirles de verdad que las estoy viendo aquí ¿Cuál es tu nombre, Rocío? Rocío, dime, ¿te encanta bailar caparaz? ¿Desde cuándo bailas? Uh, bailo desde hace seis años creo, me encanta bailar Muy bien, Rocío, un gusto Vamos avanzando por este lado y vamos conociendo y terminando Aquí como encuentro con la señorita Katia Katia, ahí está Katia Cuéntame cómo te sientas ya con las pilas Porque ya se viene, pues, acá ya estamos a punto, ya no basta día Bueno, todos nos sentimos muy emocionados Ya que nosotros representamos prácticamente a Tacna Porque somos el grupo más fuerte de todo Tacna Aparte de que tenemos mayores integrantes Nosotros bailamos en el Carnaval de Oruro en Bolivia Y representamos a Tacna Perú Entonces estamos muy emocionados de dar un bonito espectáculo En este lindo pasacalle de Tacna Cuéntame, aquí me conto con la última señorita muy hueva de ella ¿Cuál es su nombre? Jackie Me dicen Jackie Jackie, cuéntame El día del pasacalle, ¿qué traje van a traer? Un adelantito, por favor, para todos nuestros televidentes ¿Qué traje y color van a lucir ustedes? Bueno, el traje que vamos a lucir este año Bueno, también lo hicimos en nuestros carnavales Es el traje de sentimiento caporal Ya, este, tienen los colores plateado, fucsia y turquesa ¡Ay, qué lindo! Así que se van a deslumbrar a toda la población de Tacna Sí, claro que sí Y quiero yo aprovechar a agradecerles a ustedes Agradecerles, claro, por haber venido aquí Claro, y mostrar este, el talento de los niños, ¿no? Y sobre todo nuestra agrupación Estamos muy contentos de recibirlos a todos ustedes ¡Ay, muchísimas gracias de verdad por tus palabras! Nosotros estamos acá para disfrutar y bailar Porque vamos a bailar Más después, vamos pasando por acá Y ahora sí estamos para las chicas Por favor, aponte la pleca, los ojitos Ahí están los más fuertes Los más musculosos Los más chates Y ahí voy a estirar, soy muy pequeña Me encuentro con mi amiga Brian Cristóbal ¿Cómo estás? Brian, cuéntame, te he visto bailar con bastante fuerza el día de hoy Sí, bueno, como siempre Igual que todos los centros acá poniendo bien Bastante fuerza acá en el ensayo Cuéntame cuántos años tiene esta agrupación Y también aprovecha para invitar a todos los chicos que quieran bailar Bueno, la agrupación tiene nueve años aquí en Tacna Y bueno, invito a todos los chicos Chicos, chicas, que se animen a venir aquí a esta fraternidad Porque la verdad que aquí la van a pasar La van a pasar bomba Muy bien, muy bien Vamos por este lado Y me encuentro con mi amigo Tony Tony, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy educaditos Los chicos muy caballerosos O sea, se ven muy bien, muy bien ¿Cómo estás, Tony? Dime, ¿cuál es tu expectativa acerca del pasacalle? Que ya vamos, que ya se acerca Va a ser una gran expectativa para nosotros Ya que como siempre en todos los pasacalles Vamos a sacar otra vez, a reducir en nuestra danza A lo más poder Como siempre Como siempre, como todos los años Luego de este pasacalle ¿Habrá otras actividades también? Claro, se acerca también a nuestra actividad Esta es Centras Ah, muy bien La actividad deportiva entre nosotros Ah, ya vamos a venir Seguramente el coordinador nos va a estar invitando Muy bien Vamos por este lado Y me encuentro con mi amiga Albert Albert Cuéntame la experiencia que vives aquí en la agrupación ¿Cómo te sientes? ¿Cuántos años estás bailando? Bueno, yo en la agrupación ya voy 5 años Pero bailando caporales ya van a ser 8 años En la agrupación he encontrado más que amigos Una familia en donde podemos compartir Nos apoyamos en los momentos difíciles Y siempre estamos unidos para poder salir adelante Tanto como personas como fraternidad que somos Por supuesto, la unión Esto es muy importante en una agrupación Mucho gusto Vamos por este lado Y me cuento con mi último amigo Su nombre es Michael Michael Jackson No, no, no Estoy bromeando, estoy bromeando Michael, cuéntame ¿Cuál es la expectativa que tú también vives? La emoción de repente Y que quieras aprovechar Saludar de repente a las cámaras ¿De qué tal más? Solamente un saludo para todos los amantes De esta linda danza que es el caporal Y bueno, las invitamos aquí para compartir con nosotros Los centralistas San Miguel Que ya vamos por nuestros 10 años De estar en esta linda ciudad, Tacna Por supuesto Muy bien chicos Yo no me voy a despedir de esta nota Sin antes Demostrar cómo bailan los centralistas San Miguel Por este lado voy a recibir a mi amigo Que pase un paso adelante por favor Y por este lado Antes de nuestra amiga A ella por favor Pasa adelante Porque queremos que nos haga una pequeña demostración A ver quién baila mejor ¿Las chicas o los chicos? A ver A ver, adelante Eso Muy bien Con fuerza Dios mío Esa Muy bien Ahí está Una mamacita de centralista San Miguel Que Vestirá la cámara por favor Para despedirnos Eso Qué linda Muchas gracias Y ahora será Esa Amigo A ver ¿Quién gana? Eso Muy bien Ahí estamos a ver Un manzate de centralista San Miguel Que ganarás con la presencia Eso Muy bien Con fuerza Dios mío Ahí está Eso Bravo Bravo Yo también me voy Si te amo Yo también me voy Yo también me voy Si te amo Ay mi amor Ahí vamos hasta las pies Hasta que duerme Mientras Mientras Amigas La macheta por favor Adelante Les voy a un espacio Para que se luzcan Lúcanse Ahí está Una pasita De nuestra Que dice Y más Macha Están muy lindas ellas Azul Azul Muy bien Baila Suavecito Suavecito Azul Bravo Muy bien Muy bien Bravísimo Bravísimo Ah Están con muchas energías Uhhh Bravo 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 Por supuesto Chicos acérquense por favor Para despedirnos de esta nota de verdad Ya el público sabrá Quien ha ganado Y comenten también En nuestras redes sociales Y decidan ustedes Quien ha ganado Las chicas Los chicos O aquí nuestras amigas Las machas Las machas Muy bien Página de Facebook por favor Para que puedan Los chicos Seguirlos a ustedes Números para contratos Maltrasas Todos los Bueno está en nuestra Que es la Traternidad capitalista San Miguel Bueno Números de repente Para poder llamar Al 947447591 Es nuestro coordinador general Richard Fuentes Ahí con cualquier tipo de eventos Pasacalles Presentaciones Para todos Para todos Para todos Para todos Ahí está un saludo especial Para nuestro amigo Richard Ya sabe que tiene que compartir este video Y obviamente Lo vamos a estar molestando a cada rato Ah mentira Muy bien chicos Nos despedimos Con el lema de centralistas ¿Les parece? ¿Quiénes somos centralistas? ¿Quiénes somos centralistas? ¿Quiénes somos centralistas? ¡San Miguel! ¡Chau chicos!